Cinefilos, estamos en el mes del horror. Y aunque quisiera compartirles grandes producciones de terror que pueden encontrar en la plataforma de Netflix, la verdad es que a veces estas las suben, las quitan, las ponen. Así que me dije, Gaby, si quieres recomendar buenas películas de terror que sí estén en Netflix para que la disfruten los cinéfilos, pues tienen que ser películas originales de Netflix, porque así no nos las van a quitar. Así que en el video de hoy te voy a compartir 6 joyas originales de terror que no te puedes perder en Netflix. Antes de comenzar, si al terminar de la lista tú conoces una producción original de Netflix de terror y que es muy buena, por favor, déjala en los comentarios. Este conteo arranca con Cam, una película perteneciente a la productora de Blumhouse, la cual ha demostrado que con poco presupuesto se pueden contar grandes historias. Esta película, Cam, tiene un mensaje muy atinado que involucra las redes sociales y cómo estas pueden ser mal manejadas detonando de tal forma un mensaje contundente e impactante. Aquí veremos la vida de Alice, una joven que se dedica a trabajar en una página para adultos, hasta que descubre un día al iniciar su rutina laboral que ha sido hackeada. Pero este ser malhechor que está irrumpiendo en su trabajo y en su vida, resulta que es idéntico a ella, como un clon. La película juega con derivados del género de terror psicológico y horror, temas existenciales más oscuros y una visión clara de las realidades monótonas de la vida de una chica, que vive detrás de una cámara. Dejándonos con una historia bastante original, pero altamente perturbadora. 2. El apóstol. Aunque definitivamente muchos cinéfilos o la crítica no estuvieron empaginados con la historia o con el desarrollo, el apóstol ilustra perfectamente lo destructivo que es el patriarcado, cómo el poder es corruptor y cómo la religión puede fácilmente convertirse en fealdad y sobre todo en cómo reacciona el hombre, el ser humano, con violencia. La película podemos decir que es una delicia extraña, con un arranque que aparentaría ser predecible, pero termina teniendo un giro totalmente distinto. Aquí conoceremos la vida de Thomas, un hombre con una fe determinante. Junto con otros compañeros nos llevarán a vivir una historia adaptada a principios del siglo XX con un misterio por resolver, después de que a nuestro protagonista se le informa que su hermana ha desaparecido a manos de una secta religiosa. Y es así que sustentada o con varias escenas gore muy explícitas, llegaremos al clímax de la película que nos comparte escenas incómodas y bastante perturbadoras a nivel visual. 3. The Perfection. Cuando la problemática chica prodigio musical Charlotte busca a Elizabeth, la nueva alumna estrella de su antigua escuela, el encuentro las envía a ambas por un camino siniestro con consecuencias impactantes. Aunque al inicio parecería una competencia de egos, más adelante una historia de amor, al final realmente la temática es de venganza. No voy a decirles de quién, contra quién o para quién, porque lo que particularmente hace interesante a esta película es formar parte de la investigación e intentar unir las diferentes piezas de este rompecabezas que en un punto de verdad no tienes idea en qué va a derivar, pero que finalmente uno termina con un muy satisfactorio sabor de boca, a pesar de lo desagradable que pueden ser varias de sus situaciones. 4. Cargo. Después de que Australia fuera azotada por una pandemia, un padre interpretado por Martin Freeman buscará desesperadamente un nuevo hogar para su bebé y un medio para protegerlo de su propia naturaleza cambiante. Cinéfilos, esta película sin duda es una odisea emocional a la cual deberás estar listo para enfrentar con un paquete de pañuelos, porque es realmente impactante. Podemos decir que es una carta a la humanidad y se presenta como una gran tragedia. Martin Freeman nos demuestra con esa película que no tiene ningún problema en ser la columna vertebral de una película. Él es un buen actor principal. Cargo tiene una aproximación muy original a este género, del cual si eres fan, sin duda no puedes perderte esta producción. Número 5. La niñera. Esta historia sigue al personaje de Cole, un chico que está perdidamente enamorado de su niñera V, ya que ella representa todo lo que cualquier puberto quiere. Ella es genial, increíble, básicamente todo lo opuesto a él. Lo que sucede es que después de una tarde, V está cuidando a los niños y Cole es testigo de algo impensable. Después de presenciar esto, ahora deberá sobrevivir a una cacería acompañada de corazones rotos y encuentros con maníacos homicidas. Una tarde sencilla como las tuyas y las mías. The Babysitter es una de esas películas en donde, una vez que se nos plantea el problema, la tensión no disminuye, sino que va hacia arriba. Curiosamente es de esas películas slasher, con referencias y homenajes a las películas del género en la época de los 90. Eso sí, sin descuidar el tono adolescente y a la vez tocando temas sobre el bullying. Muy importante decir, la película no causa horror tal cual. Su intención principal es la de entretener, por lo cual no profundiza o no es muy lógica en ciertas situaciones. Pero si te gustan estos entornos donde situaciones extrañas se salen totalmente del control de nuestros protagonistas, esta es una opción para ti. Y número 6. El señor Stephen King tenía que estar por aquí con El Juego de Gerald. Creo que ya ha sido catalogada como una de las mejores adaptaciones de las novelas de Stephen King, ya que tendremos un terrorífico paseo en la psique de una mujer adulta que se queda encadenada a una cama. Después de que su marido, en un intento de reavivar la llama sexual, pues digamos que las cosas no salen como ellos pensaban y ella tendrá que enfrentarse a la muerte del esposo y también al pasado que la atormenta desde que era una niña. Con una combinación de situaciones internas del personaje con algunos monstruos que parecen ser reales en la habitación. Esta historia, si bien es perturbadora e intrigante, también es muy emotiva. Como un bono, te recomiendo también la cinta de 1922, otra adaptación de Stephen King que puedes encontrar en Netflix y el título de Ellie, la cual nos cuenta la historia de un joven plagado de una enfermedad desconocida y debilitante que requiere que su huésped viva completamente aislado del mundo exterior. En inicios, esta película de Ellie iba a ser estrenada en la pantalla grande, por algunas situaciones ya no se logra, pero ustedes van a poder verla también en Netflix. Cinéfilos, estas son seis joyas de horror escondidas en la plataforma de Netflix. Dime cuál te gusta mucho a ti y recomiéndanos una para que podamos disfrutarla. Y muy pronto, espera la lista de series de horror originales en Netflix que no te puedes perder. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!